La entrevista en línea con William Meléndez El jueves 15 de septiembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea en esta fecha especial de celebración de 190 años de independencia para nuestro país. Un abrazo a nuestros cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través del www.laprensarafica.com y también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 2595 en cable de Tigo. También un saludo para quienes nos escuchan a través del grupo U3 Radio, GD Radio, que se transmite totalmente en internet. Con nuestro invitado de hoy haremos una reflexión desde luego de la fecha, pero también de forma especial sobre el entorno del país en temas centrales como la violencia, la economía y las perspectivas de las elecciones para 2012. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Cañas, él es un reconocido analista político en nuestro país y también académico. Roberto, bienvenido. Muchas gracias William por la invitación, qué bueno estar en el programa. Bueno, Roberto, para comenzar, 190 años de celebración de independencia y en medio de esto una reflexión que no podemos pasar por alto y es toda esta celebración que ha unificado a este país por primera vez alrededor de algo particular como es el triunfo de la selección de playa. Cuatro, la cuarta posición dentro de las mejores del mundo. ¿Qué es esto en el contexto de la celebración, Roberto? Bueno, nos llena de un gran orgullo saber que compatriotas que viven en condiciones tan humildes, que son trabajadores de la pesca, hayan logrado esa colosal victoria, es producto de lo que significa las señas de identidad de la salvadoreñidad, personas que en las condiciones en las que están, hacen su mejor esfuerzo por salir adelante y también pone en la faz de la nación la necesidad de ponerle atención a miles de familias que viven en la costa, en las mismas condiciones de precariedad que viven nuestros compatriotas. Hoy campeones como campeones son todos los salvadoreños y salvadoreñas que todos los días salen muy temprano, tres, cuatro, cinco de la mañana a buscar el sustento para su familia y para ellos. Es un gran motivo de orgullo nacional y una demostración fehaciente de lo siguiente, que si en esas condiciones de gran precariedad los salvadoreños pueden lograr eso, ¿qué no podrían lograr en condiciones similares a la de los italianos, a la de los portugueses? Seríamos una aplanadora futbolística o una aplanadora en términos de éxito de cualquier área del desarrollo, del desenvolvimiento del ser humano. Así que hay suficiente catadura, suficiente tesitura en las señas de identidad del salvadoreño para poder pensar de que lo que nos han legado estos jóvenes valientes, guerreros, pescadores, es una cuestión que nos llena de satisfacción y es como un bálsamo en un momento tan duro para el país donde no nos deja respiro la delincuencia, donde más del 50% de la población o no tiene empleo o tiene subempleo. Así que adelante, somos campeones, somos ganadores todos los salvadoreños y salvadoreñas y en este día hay que celebrarlo con un gran orgullo patrio. Ahora Roberto, esto llega en un momento, justamente lo que usted planteaba, de una situación complicada de violencia donde la gente de alguna forma está bastante agobiada. Incluso en el marco de esta celebración del pueblo alrededor de los muchachos de la selección de playa, ha habido declaraciones del subdirector de investigaciones de la Policía Nacional Civil donde él confirma, por ejemplo, que cuando hay partidos de la selección nacional de fútbol, cuando ha habido partidos ahora de la selección de playa, han disminuido los hechos de violencia. Claro, porque hay una identificación con los colores de la bandera, con lo que significa El Salvador. El gran desafío ahora es que estos muchachos no queden en el desamparo una vez pase la semana o los 15 días que dure la noticia. Ahí es donde se va a saber si las autoridades del gobierno responden como debe de ser a las necesidades de la pirraña y a las necesidades de todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en las costas del país, porque repito, las condiciones en las que viven estos campeones son las condiciones en las que viven muchísimas familias a la orilla del mar. Necesitan buenas escuelas, necesitan canchas adecuadas para practicar el deporte, necesitan lanchas, equipos, formación de cooperativas, ayuda para que con esas condiciones, con ese talante que tienen, con esa fuerza moral que tienen, sean también triunfadores de la vida. ¿Cómo es que logran estos muchachos algo como esto si no tienen el apoyo logístico, la capacitación y todo lo demás? Roberto, que justamente están corriendo imágenes que revelan un poco lo que se registró durante la llegada de los muchachos del pasado miércoles. Bueno, se logra con corazón, con ganas de salir adelante a pesar de las adversidades y eso es parte de las señas de identidad de la salvadoreñidad. Los salvadoreños y las salvadoreñas hemos pasado condiciones muy difíciles. Salimos hace 20 años de una guerra que duró en su fase última 12 años, pero comenzó en los años 70. Hemos enfrentado terremotos, hemos enfrentado situaciones de sequías, y entonces lo que logramos concluir es que aquí hay una condición de ser salvadoreño que es victoriosa, que sale adelante a pesar de las adversidades y que es un pueblo que se merece un desarrollo y un futuro que se lo va a labrar, por supuesto que mejor. Esa es quizás para mí la gran enseñanza, y repito, el gran desafío para el gobierno de El Salvador es que no dejen desamparo a estas familias de los guerreros que lograron ese gran triunfo futbolístico después de que pase la noticia. Pero ellos son el símbolo, son el emblema de muchas familias que viven en iguales condiciones que se merecen un trabajo decente, que se merecen escuelas buenas, que se merecen condiciones laborales para ganarse la vida con dignidad. Así que ahí está el desafío planteado. Yo estoy seguro que así como los salvadoreños y las salvadoreñas llenos de alegría los acompañamos cuando regresaron a El Salvador, vamos a estar atentos para que dentro de un mes, dentro de tres meses, encontremos a estas familias y a todos los salvadoreños que viven en las costas del país en mejores condiciones de vida. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa, cuando regresemos ahora sí hablemos entonces de los 190 años de independencia. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con La Prensa Gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con La Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con La Prensa Gráfica lo compras, compras. Con La Prensa Gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica, Roberto Cañas. Él es un reconocido analista político y también catedrático universitario. Roberto, bueno, estamos celebrando justamente este día los 190 años. No podíamos iniciar la entrevista sin abordar el tema de la selección de playa, que justamente está prácticamente, va a recibir o está recibiendo ya la antorcha de parte del presidente de la República. Bueno, ese era un tema aparte que teníamos que abordarlo y de entrada tenía que ser eso. Pero bueno, 190 años. Bueno, 190 años de una independencia que tiene una característica, una especificidad que es muy distinta a las independencias, por ejemplo, de los países del sur de América. En Centroamérica, cuando se da la independencia en 1821, se da sin disparar un tiro, se da sin guerras como las que se dieron en Bolivia, en la Gran Colombia, como se dieron en la Argentina, como se dieron en el Ecuador. En el caso centroamericano era tan profunda la crisis española de la época, con la invasión napoleónica a España, que prácticamente el imperio se caía él solo y los criollos, los hijos de españoles que nacieron en esta parte de América, viendo que se caía en pedazos del imperio español y previendo, porque cuando uno revisa el acta de la Constitución, ahí señala en su primer articulado que previendo la posibilidad que el pueblo se levante y Gavino Gainza y las mismas autoridades reales son las que asumen la dirección de la independencia. Ese es un fenómeno bien particular. O sea que los hechos de las actividades de la lucha y de la guerra civil se dan después de la independencia. Francisco Morazán es el gran héroe centroamericano, además muy vinculado a los salvadoreños, pero eso es posterior. Entonces es un proceso independentista que tiene un antecedente de 10 años antes que comienza en 1811, de importantes levantamientos y malestar social acerca de la dominación española. Eso es una realidad. Y otro gallo nos cantaría pues si las provincias unidas de Centroamérica se hubieran mantenido así, unidas pues, pero muy poco duró el proceso de la Centroamérica unida post-independentista y hay, William, cosas muy poco conocidas. Por ejemplo, la anexión que quería hacer México de Centroamérica y la oposición muy fuerte en el lado salvadoreño de lo que hoy es la República de El Salvador a esa anexión. Por otro lado, un grupo de salvadoreños delegados van a los Estados Unidos a solicitar la anexión a los Estados Unidos. Pero bueno, entonces no se estaba viendo esto como países, como región independiente, sino que siempre se estaba buscando estar al amparo de... Esas eran las amenazas. Es decir, si las provincias unidas de Centroamérica se hubieran mantenido, yo estoy seguro que estaríamos celebrando estos 190 años de independencia en mejores condiciones, más preparados para enfrentar la crisis mundial que tenemos enfrente. Pero, desgraciadamente, muy poco duró esa unidad centroamericana inicial y las amenazas justamente de la anexión mexicana, por un lado, provocan también las dificultades intestinas en lo que hoy forman los países centroamericanos. Ahora, ¿pero qué es lo que ha evitado la posibilidad de que Centroamérica... Bueno, a estas alturas estamos hablando todavía de cómo la Unión Europea, por ejemplo, nos ve como una sola región y exige, por ejemplo, cualquier acuerdo comercial o de otro tipo que se aborde de manera integral, pero con una visión integral de región. Y eso es lo que no tenemos. Y eso es lo que debería de ser, pero la verdad es que hay varias Centroaméricas. Está la Centroamérica de Morazánica, que es la de Honduras, la de El Salvador, la de Guatemala, la que cree en ese ideal de la unidad de Centroamérica, pero está también la Centroamérica cartaga, costarricense, que se ve en Centroamérica pero que no se siente parte de Centroamérica. O está la Centroamérica que está en el Caribe, Garífuna, que ve a espaldas el Pacífico y no se siente parte de la Centroamérica ladina, la que está más del lado del Pacífico. Está la Centroamérica de los pueblos originarios, que tiene su propia cultura, su propio idioma. Es decir, el fenómeno Centroamérica también es bastante complejo. ¿Qué origina eso de que haya tanta visión desintegradora? Bueno, yo considero que es la diminutez, justamente, de visión política que no permite y no ha permitido a los dirigentes en los distintos momentos de la historia de esta región plantearse que la viabilidad en el largo plazo de la región pasa por su integración. Es decir, otro gallo también nos cantaría si aquí se estuviera hablando de una moneda centroamericana como el Sucre es en el sur de América. Otras posibilidades de crear un banco de Centroamérica con fuerza. Otras posibilidades de como región enfrentarse al mundo. En la medida que no nos demos cuenta que la única condición de viabilidad para estos países es la integración, vamos a tener dificultades. ¿Qué es lo que hace que no se dé la cortedad de la visión política de sus dirigentes y de sus clases poderosas que no ven dentro de sus prioridades una Centroamérica unida? Perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos con más. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPEG Multimedia LPEG Multimedia LPEG Multimedia Roberto, dicen que de las crisis salen las oportunidades. ¿Será que en medio de una crisis como la que está viviendo El Salvador o como la que viven los países centroamericanos que se parecen mucho, prácticamente tenemos casi los mismos problemas en la región, ¿podemos encontrar un punto de acuerdo, un punto de inflexión que permita la unificación centroamericana o es difícil esto? Estamos condenados a eso, de limón tenemos que hacer limonada y cuando las clases poderosas económicamente de este país, las clases políticas y la ciudadanía en general entiendan que no hay otra opción, que la integración es la solución de continuidad y que estamos condenados a ella, las cosas van a cambiar. Es tan diminuto el territorio centroamericano que resulta ridículo moverse en avión de uno a otro país. Es más, el tiempo que uno tarda en el aeropuerto o en llegar del aeropuerto a su casa que el tiempo de la hora de vuelo. Que es el caso, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? De la capital a Guatemala, cuatro horas menos si usted está allá. Exactamente, y en aire, en el vuelo son 40 minutos, o sea, es ridículo, pues estos países están condenados a integrarse, a ser una sola patria como la soñó Morazán. Lo que sucede es que parecería ser que tenemos que llegar a una situación en la que estemos al borde del precipicio para entender eso. Ojalá que no sea esa la condición que tengamos que vivir para entender que hay que buscar la integración. No podemos solos como países centroamericanos tan pequeños enfrentar los grandes desafíos ambientales, económicos, de carácter de seguridad. Hay intentos ciertamente, pero no con la fuerza que deberían de tener. En seguridad, en aspectos de integración económica, en aspectos ambientales, en aspectos energéticos. No es viable ningún país centroamericano solo. No es viable pensar. Hay, por ejemplo, una circunstancia. En Guatemala va a haber un cambio de gobierno. Todas las señales son de que será un gobierno de derecha, mano dura. ¿Qué va a pasar cuando empiece a desarrollarse esa actividad mano dura en contra del narcotráfico y la delincuencia? No se necesita tener una especialidad en seguridad para saber que mucho de lo que se hacía en términos de narcoactividad y de delincuencia en Guatemala va a buscar condiciones menos apretadas en los países vecinos. Bueno, y eso lo vemos en cosas más pequeñas, en lo micro, digamos, aquí en nuestro país. Cuando la Policía Nacional de Civil impulsa operativos o redadas fuertes y aprieta justamente en los lugares donde hay más violencia, más homicidios, bajan los homicidios en el lugar, pero se incrementan en otros lados. Y eso se lo confirman las estadísticas y el subdirector de investigaciones de la policía. Ciertamente. Que es lo mismo que nos ha explicado usted ya en macro, como se puede observar a nivel centroamericano. No se necesita pensar mucho para darse cuenta que estamos frente a esa posibilidad y que en la medida que también no entendamos en Centroamérica que el enfoque que puede ayudarnos a resolver el problema de la delincuencia es un enfoque de carácter preventivo, nadie discute que hay que gastar recursos importantes en la parte de la represión del delito. Eso no tiene ninguna discusión. La discusión es a dónde se va a poner el esfuerzo principal. Y mientras se hable de guerra, mientras se hable de medidas drásticas, mientras se siga planteando que aquí lo que hay que plantear es una situación de peligrosidad, de que hay que quitar las libertades democráticas que la constitución nos da, nos va a llevar a un punto en que agravar la problemática es a lo que vamos. Entonces, si hubiese verdaderamente voluntad política de integración, también estos problemas de seguridad, de economía, de energéticos y de medio ambiente tendrían que tener una agenda centroamericana menos artificiosa, más verdaderamente apegada, cercana a la realidad. ¿Cómo se está viendo ya en la cuestión micro, digamos, en los problemas propios? Estamos hablando de los problemas de la región que son comunes y obviamente propios de cada país, en el caso de la violencia en El Salvador. ¿Cómo se ve El Salvador, Roberto? Porque ayer en la prensa gráfica, esta semana en la prensa gráfica, recogiendo declaraciones de don Alex Segoe, secretario técnico de la presidencia, reconocía, por ejemplo, el impacto de la extorsión en el desarrollo y en la inversión en este país. Claro, hay señales positivas. El obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa, anunció el domingo que se está preparando una consulta nacional acerca de la seguridad. Y eso es bueno, es un paso, digamos, en la dirección correcta de búsqueda de consensos. Según entendí yo, Monseñor Rosa está haciendo una invitación a que líderes de opinión, a que periodistas, a que directores de periódicos, a que académicos se reúnan. La técnica y la metodología que él propone son los grupos de enfoque para plantear la necesidad de una consulta nacional. Por supuesto, a mí me gustaría que en las redes sociales, que se abra un sitio web, que tengan la posibilidad que por correo electrónico también el mismo cuestionario que se les va a pasar a las personas en los grupos de enfoque, se les pudiera pasar a la gente en línea, así como tenemos este programa. ¿Una consulta para qué, Roberto? Es decir, porque no es para buscar diagnósticos. No, es para buscar soluciones. Lo que yo le he entendido a Monseñor Rosa es, número uno, que se les va a preguntar a las personas cuál es la opinión que tienen en relación a las soluciones que ahora se han buscado para la delincuencia y qué soluciones se proponen. O sea, que va en la idea propositiva de encontrar opciones de solución del problema. Pero también, en términos de delincuencia, se conecta inmediatamente con los dos otros aspectos que son claves en la vida nacional, el tema económico y el tema electoral. ¿Por qué se conectan? Porque no puede haber desarrollo si no hay seguridad. Pero no hay seguridad si no hay condiciones de desarrollo. Es decir, mientras exista pobreza, mientras exista desigualdad, mientras exista exclusión social, habrá delincuencia. Entonces, hay que superar esas condiciones y generar desarrollo para que no exista la delincuencia. Un tema interesante que tiene que ver con el tema de exclusión de la pobreza, porque hay otras teorías y otras tesis alrededor del tema. Vamos a la pausa y hablamos de eso. Perfecto. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? ¿Construyes tu futuro? ¿Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en BancoAgrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Roberto, alrededor de este tema del qué es lo que genera la violencia en el país, bueno, usted decía el tema de la pobreza, la exclusión, mientras no se combate eso es difícil, pero hay quienes sostienen y justamente ayer conversábamos con Facundo Guardado y él decía de que, bueno, la expresión, por ejemplo, de lo que han hecho estos jóvenes de la pirraya con tanta pobreza, con una condición como la que ellos tienen, uno puede pensar que podrían estar en situación de delincuencia, en otras cosas, pero están haciendo cosas distintas, dándole hasta logros a nivel nacional al país. Pero, ¿será que también el tema de la delincuencia, la violencia, tiene que ver con el hecho del narcotráfico, de la capacidad financiera que tiene? Obviamente de un joven, ¿cómo se puede ver tentado que le ofrezcan 500 mil dólares en un mes y lo que se le ofrece es salario mínimo? Es decir, pero tampoco se le puede igualar la oferta que hace a través de un empleo, un empresario, digamos, a lo que este joven puede recibir del narcotráfico. Entonces, ¿no será que hay que ver esos otros ángulos? Claro, el fenómeno de la delincuencia es multicausal. Hay factores de riesgo que están bastante estudiados, bastante documentados, como son en un hogar que hay desintegración familiar, que hay violencia intrafamiliar, que hay pobreza, que hay poca educación, que hay alcoholismo, drogadicción. Esos son factores de riesgo que empujan muy fuertemente a los jóvenes y a los niños de esos grupos familiares a la delincuencia. Eso no hay que estudiar mucho para darse cuenta que esos factores de riesgo hay que ser un trabajo importante en buscar la manera de evitarlos, porque en la medida que los hogares estén desintegrados, en la medida que no se inculquen ahí valores, es muy difícil y el aparato escolar que no logre complementar eso, y en medio de la pobreza y en medio de la situación de violencia intrafamiliar y de drogadicción y de falta de educación, es muy probable que se den estos fenómenos. Eso por un lado. Pero yo estoy convencido también de que el aparato productivo en El Salvador tiene que abrir posibilidades para absorber la mano de obra, si también está bastante estudiado que el gran problema de El Salvador es el subempleo. Aquí el problema del desempleo abierto no es el problema principal. Hay un 7%, a lo mejor ha subido un poco más el porcentaje de personas de desempleo abierto. El problema de El Salvador es que hay un 43% o más de personas que están en el subempleo, es decir, en la informalidad, en la rebusca. Entonces, si se suma el 43% que está en el subempleo más el 7% o más que está desempleado totalmente, estamos hablando que el 50% de la población está no trabajando completamente, con salarios disminuidos, y ahí hay una fábrica de empleos, pero fábrica de empleos para personas que se van a vincular a actividades delincuenciales, porque no encuentran en el aparato económico las posibilidades de empleo, de trabajo, de salario. Ya, pero entonces, ¿qué privilegia usted al momento de enfrentar esta situación? Digo porque si se va por ese enfoque y atacar todas las multicausas que hay alrededor de esto, es mucho más lenta la capacidad de respuestas que se puede tener ante la situación de violencia que ya tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para poder salir un poco adelante? Bueno, tiene que ser una política integral de seguridad ciudadana y de paz social, no hay de otra. Esto supone el involucramiento de todos los sectores. Todos los sectores estamos sufriendo el problema, todos los sectores debemos de ser parte de la solución. A cada uno de nosotros nos toca una parte de esa solución. Hay que buscar, y aquí hay que decirlo con toda claridad, de manera contundente, la capacidad de gobernabilidad que generaron los acuerdos de paz que se firmaron ya casi hace 20 años está agotada. Eso quiere decir que se deben crear las condiciones para nuevos consensos, acuerdos nacionales, que permitan la gobernabilidad en los próximos 20 años. Y uno de ellos es en relación a cómo la sociedad salvadoreña en su conjunto va a buscar esa política integral que busque enfrentar esa situación multicausal que genera la delincuencia. Tiene que ser integral. Y además el otro enfoque importante es que tiene que tener un componente muy fuerte de carácter preventivo. El carácter punitivo, la búsqueda de perseguir al delincuente y metérselo al sistema penitenciario, nos va a llevar a seguir en ese círculo vicioso de mayor delincuencia. Ya están 300% saturado el sistema penitenciario del país. Ya, Roberto, pero ¿por qué dos años, casi la mitad prácticamente de la gestión del presidente Mauricio Funes, continuamos con un problema que sigue igual o peor que lo que teníamos en las administraciones pasadas? ¿Qué es lo que está fallando? Porque él solo no puede. O sea, el presidente de la República no puede él solo resolver este problema. Este es un problema de nación. Este es un problema en el que se deben de involucrar todos los sectores. Y aquí hay una cosa. Yo estoy convencido que ya empiezan a ponerse en línea las estrellas para poder buscar un acuerdo. Si ya el arzobispo, o perdón, el obispo auxiliar, Monseñor Rosa, está planteando la necesidad de una consulta nacional para encontrar consensos, si ya se está buscando que también hayan acuerdos para lograr la competitividad del país y el crecimiento económico, entonces parece que se empiezan a alinear las estrellas en la búsqueda de esos consensos, de esos acuerdos nacionales que permitan sacar adelante el país. Mientras no exista coincidencia en todos los sectores de que la única salida es la búsqueda de consensos y acuerdos nacionales, no se va a poder salir de este atolladero. Y en este punto quiero insistir, la paz hace 20 años se logró porque todos los sectores entendieron que era mejor la paz que la guerra. Los empresarios porque ya no podían vender sus mercaderías porque había paros del transporte, había sabotaje a la energía eléctrica y ya no se podía generar la ganancia a partir de que la mercadería se quedaba en las bodegas. Estamos en una situación parecida a esa en términos de la posibilidad de que se empuje a todos los sectores sociales a tomar medidas. Yo estoy convencido que sí, que estamos madurando las condiciones para que todos los sectores se den cuenta de que hay que buscar nuevos acuerdos de consenso para sacar adelante al país en los próximos 20 años. Bueno, nos faltan tres segmentos, los dedicamos al tema político que está bastante caliente también, sobre todo que tenemos ya en perspectiva elecciones para marzo de 2012. Volvemos. La emoción del deporte está en www. www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out, movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la mota. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, estamos en ruta a las elecciones de 2012. ¿Cuánto nos queda? ¿Cinco, seis meses? Cinco, seis meses. Es el promedio que nos está quedando. Es el promedio que nos está quedando. Es el promedio que nos indica que hay una campaña adelantada. Bueno, ya hay grandes banners colocadas en las carreteras. Lo único que no se pide el voto. Pero no sé, es un poco de eufemismo, ¿no? Claro, y además hay una cosa que es grave. El hecho de que la campaña electoral gire alrededor del candidato y no del programa electoral. Hay verdaderas batallas campales. Unas con más apertura que conoce todo el mundo y unas más sordas que se dan al interior de los partidos. Y toda la discusión en el seno de los institutos políticos no es cuál es el programa de gobierno o la diferencia de un candidato o posible candidato con otro es que uno propone una medida de oferta electoral más radical y otro está proponiendo una medida menos radical y entonces los programas varían. No es alrededor de eso que está la discusión de las candidaturas. Las candidaturas están, es si quedo yo o quedas tú. Y son verdaderas batallas campales. Entonces, El Salvador no va a progresar si en términos políticos electorales todo el debate se da alrededor de quiénes son los candidatos. Y los anuncios de los partidos políticos es que ya tienen completo la nómina de los alcaldes que van a correr para la campaña. Que están completando la nómina de los candidatos a diputados y a diputadas. Nadie dice que están completando la oferta electoral. Nadie dice cómo van a resolver los problemas del país y a la gente no le importa la cara bonita o fea o regular del candidato. Lo que le importa es que esa fracción legislativa que llegue a ganar verdaderamente se comprometa a resolver los problemas del país. Bueno, pero hay una clara inducción hacia las caras bonitas, simpáticas, agradables al electorado. Claro, por eso son funcionales los deportistas, los artistas de televisión en otros países o de cine. Se busca caras bonitas o gente que tiene en las zonas rurales del Salvador Profundo se ve con mucha claridad. Es el dueño de la farmacia, es la profesora del instituto, es el empresario bonachón que le ayuda a todo el mundo. Los que tienen como más posibilidades de aspirar de manera ganadora a una candidatura en un municipio. Entonces, en la medida que en este tipo de programas se genere una opinión pública favorable a la necesidad de demandarle a los partidos políticos y a los candidatos que presenten ofertas electorales y que además se comprometan a que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas a ver si honran esas promesas electorales porque el punto es de que si hacen ofertas electorales se ofrece que se van a hacer una serie de cosas y después al ganar si te vino me acuerdo. Y eso simplemente no puede ser. Bueno, pero está este interés por privilegiar más la figura, el personaje en sí, al candidato. Todos los partidos políticos lo están impulsando, o sea, sin excepción. Así es, y eso es malo para el país. ¿Usted cree que deberían de estarse discutiendo ya a estas alturas o comenzando a discutirse el tema de plataformas? Plataformas. De la respuesta que deben de dar los partidos políticos o ese candidato a la alcaldía o ese diputado a los problemas nacionales. Por supuesto, y además en un contexto... Bueno, eso requiere un alto nivel de madurez, de tener un electorado que sea mucho más maduro, mucho más educado. Y más exigente. Yo no digo que este país no tenga electorado que sea educado, pero ¿qué es lo que está fallando? Que sea más exigente. Además en un contexto en el cual las reformas electorales se volvieron a parar. A eso justamente iba a llegar, porque ¿cuáles son las reglas del juego que vamos a tener en las próximas elecciones? Básicamente las mismas y las aperturas que se han dado son cosas que los partidos las mastican pero no se las tragan. Por ejemplo, ya vimos que hay algunas reformas que hacen más blandas, digamos, las condiciones para las candidaturas independientes. Pero todavía no son lo que deberían de ser. Quedaron a medias las posibilidades de votar por listas abiertas, desbloqueadas y con fotos. Es una cosa que quedó en la medianía. No se ha logrado ni se va a lograr en 2012 el voto residencial. Y ahí hay una cosa que conecta directamente con el tema buses. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el tema buses empresarios del transporte tiene conexión directa con lo electoral? No son intereses. Porque la movilización de los votantes de mediodía para abajo cuando se gana o no una elección depende de trasladar los votantes de sus lugares de residencia a los lugares donde se vota. Entonces, el jefe de campaña lo que ve es el informe que le están dando los de las urnas que le dicen que las urnas están medio vacías. Y cuando se da cuenta, inmediatamente voltea a ver dónde están los buses que me van a mover a las personas para que voten. Y en ciertos municipios se ganan por 10, por 15 votos. Y habitualmente ocurre después de almuerzo. Exactamente. O sea, después de la una de la tarde comienzan todos los partidos políticos, me imagino que es el que se siente más complicado, comienza a llamar a que la gente acuda a votar. Y la gente necesita movilidad y esa movilidad la dan los buseros. De ahí el por qué ese otro gran problema nacional que es el tema del transporte público, donde la gente es maltratada, donde la gente pierde la vida o es asaltada, no se resuelve del todo. No se resuelve porque estamos muy cerca de lo electoral y ellos son funcionales, los buseros. Pero entonces vamos a elecciones sin reformas electorales profundas, que modifiquen el nivel de participación de la gente. Quiero hablar un poco más de eso y también, bueno, de cómo está viendo a la derecha, a la izquierda, en los últimos segmentos que nos quedan. Vamos a la pausa. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la Prensa Gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la Prensa Gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la Prensa Gráfica lo compras, compras. Con la Prensa Gráfica lo pagas, pagas. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. En términos del fortalecimiento de la democracia, de que el ciudadano entienda que el ejercicio de votación es un ejercicio importante que fortalece la democracia, si se va en las mismas condiciones de elecciones pasadas, Roberto, ese proceso mismo entonces está debilitado. Hay esperanza. La esperanza que existe es la siguiente. Que este electorado le exija, le demande a los partidos y a los candidatos a que presenten sus ofertas electorales, las discutan con ellos. Y yo estoy seguro que si el electorado se ve reflejado en la oferta electoral, si ve que lo que necesita está interpretado por la oferta o la promesa de campaña, entonces sin duda va a acompañar con su voto al candidato. Si no se ve reflejado, entonces yo creo que la discusión hay que plantearla en estos términos. Debe de abrirse un debate donde los candidatos planteen sus ofertas electorales. ¿Qué es lo que prometen si ganan las elecciones? Para que el electorado diga, ah, cómo no, el que mejor está haciendo ofertas electorales es este, a este le voy a dar mi voto. Sin duda también van a existir votos de premio y de castigo. Bueno, pero a estas alturas, por ejemplo, estamos a las puertas de otra elección y tampoco se ve que desde las organizaciones sociales, por ejemplo, haya un esfuerzo por hacer una especie, no sé, de revisión de cuánto ha cumplido cada partido político, lo que se comprometió, es decir, parece que tampoco hay ese esfuerzo de un seguimiento detallado de cuánto es lo que ha cumplido el partido político sus candidatos. Pero hay un poder importante que es el de los medios de comunicación social y ahí estamos hablando en el centro de lo que puede informar y crear una opinión pública favorable a esto. Si los medios de comunicación social, como este programa en el que estamos, abre la posibilidad para que la reflexión que se haga en relación a lo político-electoral sea que la discusión gire alrededor, no del candidato, sino que de la oferta electoral, mucho se estará empezando a hacer en términos de cambiar esa cultura política en la cual el candidato es el que determina la intención de voto de las personas. Hay mucho por hacer, pero se puede. Yo soy optimista en el sentido de que si se logra dar un vuelco y los medios de comunicación orientan la campaña electoral a demandar en entrevistas como esta, en reportajes, la pregunta al candidato es, ¿qué es lo que usted promete si gana la elección? O si le pregunta al funcionario que quiere reelegirse, dígame por favor de las promesas electorales que usted hizo, ¿cuántas cumplió? Porque eso orientaría a la ciudadanía a que pueda tener sobre la mesa ofertas electorales por un lado y por el otro lado una relación entre lo que ofreció y lo que cumplió, entre lo que dijo y lo que hizo. Eso es muy importante. Roberto, ¿qué interpretación está haciendo usted del resultado de las recientes encuestas de opinión en términos generales? Bueno, obviamente el EPG Datos, la prensa gráfica tiene la propia, imagino que usted habrá leído también esos resultados, pero las tendencias, ¿qué le están indicando a usted para las elecciones de 2012? Bueno, uno entiende que las encuestas son una foto de la realidad que explican lo que piensan las personas en el momento que se hizo la encuesta. Eso hay que tenerlo muy claro para no plantearse expectativas que no puede dar la encuesta. La encuesta dice lo que la gente pensaba en el momento que le pasaron la vuelta. Y obviamente eso puede variar con el tiempo, de un día para otro. Y pueden suceder hechos dramáticos que cambien totalmente una realidad. Entonces, por eso la pregunta famosa es, si las elecciones fuesen el domingo, ¿por quién votaría usted? Parecería ser. Pero bueno, viendo tendencias. Lo que se logra ver hasta ahora es que hay una situación en la que vuelve a manifestarse con absoluta claridad que este es un sistema de partidos políticos bipartidista polarizado. Es decir, aquí la elección se define entre dos grandes partidos. Entre el FMLN por un lado y entre ARENA por el otro. Uno ve la cantidad de intención de voto que tienen todos los demás partidos, es mínima, es bonsai. Bueno, yo creo que hay partidos que hoy tienen un diputado, pues es muy probable que ya no tengan representación en la asamblea. Entonces, primer elemento que uno puede sacar de conclusión, de acuerdo a las encuestas hasta ahora hechas, como la de LPG Datos, es que el sistema se confirma que es un sistema político bipartidista polarizado. Hay dos fuerzas que se disputan y muy atrás, pero muy lejos, los demás partidos que todos son muy pequeños y su capacidad de cuantía de votos es muy, muy pequeña. Eso es número uno. Número dos, hay un cambio en la disposición de los números de diputados por el nuevo censo y entonces ganan en unos departamentos y pierden en otros. Y ahí la alquimia del PCN, por ejemplo, es el juego de cocientes y residuos. Y eso finalmente se mantiene. Eso se mantiene porque eso es parte del arreglo político que permitió que se resolviera el tema fallos de la sala de lo constitucional. ¿Tiene que ver con el 743? Yo estoy convencido de que es parte de un combo que se hizo en el cual se acordó por parte de la sala de lo constitucional mantener los fallos de inconstitucionalidad hasta lo que se había hecho y dejar las aguas hasta ahí y no mover aguas hasta 2012. Por eso yo creo que se debe hablar de una reforma política postergada. Es decir, no veo yo maduras las condiciones para que se quiten los residuos y los cocientes y entonces tampoco se ven posibilidades de que existan fallos de inconstitucionalidad hasta después de las elecciones de marzo de 2012. De acuerdo. Vamos al último bloque de la entrevista en línea y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos al cierre. Entonces, Roberto, ¿el bipartidismo se reconfirma? Para, completamente. Lo que se estará definiendo en las elecciones de marzo es arena FMLN. En otros términos más simples, quizás, derecha e izquierda. Yo me atrevería a hacer la siguiente predicción. En términos muy generales, la cantidad, el caudal electoral que van a tener en términos de votos los dos partidos estos, va a ser más o menos el mismo con tendencia a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Que muy posiblemente la discusión sea los puestos que deje de ganar el FMLN y que deje de ganar arena, porque para mí los dos partidos grandes tienen tendencia a la baja en términos de su caudal electoral, ¿quién los va a ganar? Lo que parecería, por lo menos si uno anota los datos de las encuestas como LPG Datos, es que gana, es el que va a ser el favorecido. Y, por supuesto, el PCN, que juega muy bien los cocientes y los residuos, que olvidémonos si a alguien cree que ese fallo de la Corte, de su sala constitucional, se va a dar antes del 2012, está equivocado. O sea, vamos a funcionar en esta elección con cocientes y residuos, eso lo sabe el PCN, y es su esperanza de ganar más o menos la misma cantidad de votos, hoy le preocupa que puede ser que cambien los diputados en uno u otro departamento. Bueno, pero el otro punto que no hemos hablado es si PCN y PDC desaparecen o no, o sea, que hay una discusión incluso jurídica sobre esto. Entiendo yo que como ellos son como gato que siempre cae parado, desaparecen pero tienen su gemelo clonado que se llama consternación nacional y democracia no sé qué, tienen su manera de sobrevivir, hay una pervivencia ahí yo creo que de alguna manera no adecuada, en la cual ellos ya se aseguraron, no se van a llamar PCN pero se van a llamar concertación nacional, no se van a llamar partido demócrata cristiano sino que democracia cristiana. O partido de la esperanza. O partido de la esperanza, como se llamen es el mismo gato con otra cola, pero para todos los efectos son partidos bonsai, el caudal de votos que van a tener es pequeño, pero lo que sucede es que hay votos de oro y esa es la apuesta de ellos, es que va a ser tan como es polarizada la situación. El asunto es quién tiene el voto de la mayoría calificada. Ahí está. La llave. La llave la puede tener otra vez, en esos son viejos políticos el PCN y esa es su apuesta, cómo logran tener esa llave del voto de oro que hace que las cosas cambien y cuánto va a costar tener ese voto. O sea, podría quedar en manos del PCN. O en manos de gana, aunque de gana para mí es una gran interrogante. Es muy difícil pensar, por lo menos es ley en la historia de las decisiones de los partidos, qué partidos que se dividen, los que se dividen pierden. Sería una excepción ahora. Y hay que verlo porque puede ser que... Pero hoy por hoy ya se sabe cuál es el resultado. Hoy por hoy se ve que la tercera posición la está ocupando gana. Vamos a ver porque faltan seis meses. Mucha agua va a pasar debajo de los puentes antes de que lleguemos a un día antes de la elección. Pero el llamado que yo haría desde este programa es que exista una ciudadanía atenta, informada, exigente con los partidos políticos y que pase de aplaudir a candidaturas de personas, a juzgar promesas electorales y a definir con claridad las promesas que se cumplieron y las que no se cumplieron en el caso de aquellos funcionarios que aspiren a reelegirse. Bueno, es interesante porque como usted dice, muchas cosas quizás habrá sorpresas en este periodo. Muy poca. Yo pienso que, como digo, hay declinación importante en los dos grandes partidos de este sistema bipartidista, pero no es una tendencia así... No es dramático. No es dramático, no es una caída totalmente... Es una curva que tiene una caída menos vertical. ¿Usted ve al FMLN sorteando las dificultades de lo que pueda generar un desgaste estar en el poder o de si conviene o no conviene estar desde la mano del presidente Funes en una situación en la cultura? No, ellos van a seguir directamente de la mano de Mauricio Funes por una cosa muy concreta. Los éxitos de Mauricio Funes son los éxitos que tiene que capitalizar el FMLN porque la bandera que se va a poner en las papeletas es la bandera del frente. Mauricio Funes lo que tiene que hacer, y hacerlo por el bien del pueblo mejor, es terminar su gobierno de manera más exitosa. Eso para que sea recordado mejor. Y en segundo lugar, la claridad para el frente es que lo bueno que haga el presidente lo va a capitalizar. Por lo menos esa es la apuesta de ellos, el frente. Entonces, todo el país necesita que la gestión de Mauricio Funes sea buena. No porque sea Mauricio Funes, sino porque el país necesita un gobierno eficiente que resuelva los problemas del país. Y eso lo aprecia el FMLN como una capital política para ellos. Eso no tiene para mí discusión. Bueno, de todas maneras, habrá tiempo más adelante. Vamos a volver a conversar cuando estemos ya con otros elementos quizás para el análisis. Gracias, Roberto. Gracias, William, por la invitación. Y feliz Día de la Independencia a todos los amigos y amigas que son fieles a audiencia de este programa. Bueno, gracias nuevamente, Roberto. Nos vemos entonces mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Nos vemos entonces. ¡Gracias! 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 Gracias.